José Romero Silva en Caja Popular de Ahorros. Muy bien. Muy bien, ahí vamos. Muchas gracias. Efectivamente estamos en la Caja Popular de Ahorros porque hoy están de fiesta, hoy se cumplen 103 años de su fundación. Allá en 1915 se fundaba y quien lo hacía era el entonces gobernador Ernesto Padilla. Nosotros hemos venido para recorrerla, para saludar a los empleados y compartir también con ellos este día tan particular. Estamos con su interventor, que es el doctor José Díaz, que le damos la bienvenida y le agradecemos estos minutos con nosotros. Buen día. Buenos días, desde ya un saludo para toda la provincia y muy agradecido de la concurrencia de ustedes a este aniversario de la Caja Popular. Bueno, son 103 años, ¿qué balance se hace? Hace poco que está usted, pero ¿qué nos puede contar del trabajo que está haciendo la Caja Popular y el servicio que le presta a los tucumanos? El trabajo de la Caja Popular es esencialmente el insertarse en la sociedad a través de la ayuda a todos los niveles sociales. partiendo de la base a través de la intervención con ONGs, apoyo a productores y fundamentalmente al desarrollo de la cultura. Pero dentro de ese esquema de trabajo que está inserto en la Carta Fundacional, no se debe olvidar que estamos ante una institución que es patrimonio de los tucumanos. Partiendo de esa premisa, todo lo que sea bien público constituye el núcleo de la actividad de la Caja Popular. Esencialmente el desarrollo de lo social, a través del apoyo económico y financiero que pueda brindar la institución. ¿Cómo ha sido el crecimiento de estos años? ¿Sucursales, empleados? La Caja Popular nació como una hipótesis, como un sueño de Ernesto Padilla. Luego con el tiempo fue tomando cada vez más cuerpo, insertándose en distintas actividades, se puede ver a través de la legislación. Y se convirtió en una entidad que es modelo actualmente de organismos públicos en la provincia de Tucumán y quizás a nivel nacional. Dentro de ese desarrollo que tuvo a través del tiempo, generó distintas facetas de actividad. No sólo en lo que es conocido en lo económico, financiero, también en el juego, seguro, seguridad social con las ART, desarrollo productivo, apoyos a ese desarrollo productivo a los pequeños productores. Y en materia de edilicia tuvo la necesidad, desde esta casa central, generar 24 sucursales y tenemos presencia en Salta, en Rosario, en Córdoba y en Capital Federal. Estamos viendo que se están preparando para un acto, va a haber distinciones, ya está llegando de a poco el público, los empleados. ¿A quiénes van a distinguir en esta oportunidad? Fundamentalmente se va a distinguir a aquellos que constituyen el motor de la Caja Popular y sin quienes no se hubiese podido hacer nada, que son los trabajadores de la institución. Este organismo tiene una particularidad. Si está identificado para la población de Tucumán, imagínense ustedes lo que sienten cada uno de los trabajadores de la Caja Popular. Para ellos forma parte de su vida. Muchos son hijos de empleados bancarios que trabajaron acá, otros son nietos, otros ingresaron siendo niños y terminaron siendo gerentes generales. Hoy se va a distinguir y recordar a aquellos que por su trayectoria ya han cumplido 25 y 30 años y también fundamentalmente a quienes ya no pertenecen a la institución de manera activa, pero han dejado su vida acá, como son los jubilados bancarios que han prestado servicio en la institución. Quiero intentar llegar, si podemos, con la cámara, hasta un lugar muy característico que tiene la Caja Popular de ahorro, porque si algo que tiene este lugar es mucha historia, tiene espacios comunes que son muy característicos y que también llaman mucho la atención en la provincia de Tucumán, tiene un edificio que la verdad es de lujo, que ha servido para películas. Quiero decir con esto que este patrimonio no solamente es de empleados y de trabajos comunitarios, sino que también es de edilicio, ¿no? Forma parte no solo de este edificio, sino varios edificios de la Caja Popular, parte del patrimonio histórico-cultural de la provincia de Tucumán. Una de las tareas encomendadas para esta gestión es la recuperación y optimización de ese patrimonio, con obras que van a empezar desde este momento y tratar de terminar con la Casa Central y algunos de los edificios que son parte del dominio de la Caja Popular. Son 103 años. ¿Cuáles serían esos deseos para esta Caja Popular? Principalmente que se inserte más en los tucumanos, que esté grabada fuego en cada uno de los habitantes de la provincia y para eso generar las condiciones dentro de quienes prestamos servicios en la institución y que seamos quienes podamos impulsar ese proyecto. Para eso hemos diseñado un plan estratégico de mediano y largo plazo con cumplimiento de distintos objetivos. Esencialmente partiendo de la base de generar condiciones de trabajo para que se transformen en mejores servicios para los tucumanos. Vamos desde capacitaciones, cursos, mejora en las capacidades y aptitudes laborales de cada uno de los empleados y por supuesto el plan de obras que se tiene pensado y que seguramente lo vamos a concretar. Por último, doctor, hay una serie de eventos, hay una carrera importantísima este fin de semana. Hay que invitar a los tucumanos antes de cerrar esta nota, ¿le parece? Sí. Forma parte ya de la tradición de la Caja Popular de Ahorros, los eventos que desarrollamos en el hipódromo. El día domingo tenemos el premio aniversario en el cual participarán distintos integrantes del TURF de la provincia. Es un evento que vale la pena disfrutarse, ver y conocer lo que es la actividad turfística que está bajo el régimen de la Caja Popular de Ahorros. El premio va a ser una bolsa que creo que será mejor que la disfruten y la conozcan en ese momento. Mucho, mucho, mucho en pesos. Sí, bastante en pesos, pero para que tengan conocimiento de eso sería mejor que concurren y a eso van a sacar todas las dudas que tengan. ¿A quién va a comenzar? Las actividades van a comenzar a partir de las 14 horas, siendo la carrera final a las 17 horas. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo con nosotros. Bien, muchas gracias a ustedes. Felices 103 años de la Caja Popular de Ahorros. Estaba leyendo un poco de su historia. Dos ingenios se pudieron fundar justamente con el apoyo de este lugar. Se crearon cientos de emprendimientos y aún, pese a los años, sigue fuerte y pisando fuerte en la provincia de Tucumán y siendo uno de los sostenes de aquellos emprendedores y de los empleados públicos de nuestra provincia. Qué bueno, y además generando siempre miles de puestos de trabajo, que es importantísimo. Así que saludos para todos ellos, para todos los empleados de la Caja. Saludos, José, gracias. Besos, besos para ustedes. Felicidades, felicidades para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias, buenísimo. Un saludo a todos los trabajadores, entonces, de la Caja Popular. Y a todos los chicos de la Caja Popular que nos están viendo.